¡Suscríbete al canal! A veces, me resultan un tanto enrevesados los poemas de Valente, pero he de admitir también su calidad y su buena técnica. Materia, de José Ángel Valente. Convertir la palabra en la materia donde lo que quisiéramos decir no pueda penetrar más allá de lo que la materia nos diría. Ahora, si a ella, como un vientre delicado, aplicásemos desnudo, blanco vientre, delicado, el oído para oír el mar, el indistinto rumor del mar, que más allá de ti, el no nombrado amor, te engendra siempre. ¡Suscríbete al canal!